En el Paseo de la Merced se llevó a cabo la demostración de las enseñanzas aprendidas por mujeres emprendedoras en los cursos de belleza que imparten técnicas de la Municipalidad de Machala. Cerca de 40 mujeres participaron de la demostración de las habilidades aprendidas en los cursos de belleza que imparten las promotoras sociales de la ilustre Municipalidad de Machala en los diferentes sectores de la ciudad con el propósito de que las féminas puedan aportar en su hogar. Que hayan mujeres empresarias donde no tengan que depender solo de, como quien puede decir, el sustento del esposo, sino que ellas también puedan aportar dentro del hogar. Se les ha brindado talleres de manicure, pedicure, planchado de cabello, extensiones, tinturado, corte de cabello, entre otras. Sí, yo tengo en el sector de la Providencia 45 alumnas a 50. En el sector 3 de noviembre tengo aquí a mi alrededor las coordinadoras. Aquí tengo a Ruth, ella es una gran coordinadora, la que nos ayuda con todas las mujeres a que ellas vengan, asistan los días. Pues son dos veces o tres veces a la semana. Ahora estamos dos veces en el sector, lunes y miércoles a partir de las 2 y media, 5 y media de la tarde. Manifestó que en los próximos meses se realizará la clausura de estos cursos y que se les dará un certificado avalado por la Municipalidad y la Cámara Artesanal y esto les permitirá trabajar. Marta Contento, Noticiero TV Oro.